¿Cuánto mide? 1,74 ¿Cuánto pesa? 70 1,413,531 ¿Se ponen a colir o pueden estar? ¿Cuál es? Peñado ¿Cuánto pesa? Dale, bajo, hacia arriba, dale, bajo, hacia abajo Dale, 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 la última hacia arriba 800 hacia abajo y la última al 100% 100% hacia abajo Nada, sensaciones muy gratas aquí Me rotaron como en casa, así que Todo muy bien, los exámenes así que salieron perfectos Así que, estamos listos para lo que viene ¿Cuál es la oportunidad de jugar con el equipo? Claro, esperemos que dentro de poco ya estemos con el equipo Así que, nada, esperemos que sea pronto Hola, soy Luis Sanmiquelme Y hoy, acompáñenme al primer día en el 1MT Sí, un poco ansioso de estar con mis compañeros de mi primer día en el Monumental Para mí es un honor, sobre todo, que me presenten con uno de los, claro, de los históricos de la selección La generación dorada, también el compartir camarín con ellos dos Así que, nada, es un honor estar con ellos dos Para el Colocolino, el 17, lateral izquierdo, es imposible pensar en el excapitán Gabriel Soazo Para ti un referente, quizá, Gabriel, por cómo se dio su rendimiento, cómo él logró llegar a Europa Claro, para mí, de todas formas, es un referente también en la actualidad, ahora en el fútbol nacional Bueno, ahora en Europa Así que, nada, espero que este uno también me traiga la suerte de él Bueno, lo que más me llama la atención es que en realidad es lo que la Copa Libertadores que tienen Al final, Colo Colo es el equipo más grande de Chile y el único equipo que tiene es la Libertadores Yo creo que Colo Colo tiene que pelear en todos los torneos de igual y igual, e intentar dar lo mejor del equipo Dejar bien parada la institución, en todas las competencias creo que estamos preparando Ricky, entonces, te vamos a decir Ricky Sí, Ricky Ricky, Ricky, ¿te gusta? Porque si tenemos que pegarle a todo, el que pasa, eh No, a ver, a ver, a ver Lo mejor, eh Lo mejor, vamos a ver Aquí me han visto unos jugadores, está ok ¿Estás de acuerdo con la capacidad? O sea, dígame usted No, se ríen, está muy bien Estamos bien, estamos bien Es un muy lindo desafío, así que nada, espero afrontarlo de la mejor manera y espero que el equipo me reciba de la mejor manera, me imagino que sí, así que eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te recibieron bien? Sí, todo bien. Uno más a la familia. Uno más a la familia. El otro lateral. Para que cumplamos. El otro lateral. Acabó la espera ya. Al fin era el refuerzo de Colo Colo, así que ahora te dejo con las cámaras la conferencia de prensa para tu presentación. Éxito nomás, que te vaya muy bien. Ahí podemos observar el número, tanto de Mauricio como de Cristian Riegelme. Ahí están nuestros refuerzos. Amigo. 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 Tempo. El otro. Amigo. ¿Quición? Amigo.